familia bonita y amigos de mi más profundo amor como siempre les digo pasaba por aquí antes de que se acabe esta noche este día a decirles gracias 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 desde el fondo de mi corazón por tomarse el tiempo para regalarme tanto amor los cumplí feliz como dicen los cuentos de hadas pero parte de esa felicidad fue sentirlos a ustedes con sus palabras con su calidez este cuento de que las palabras pesan y que las positivas pesan mucho más sí que lo creo ustedes lo saben estuve en un grado de contentura todo gracias a ustedes de gran parte gracias a ustedes ya saben que siempre pienso que somos uno familia universal entonces como dice la canción voy a pedir para ti lo mismo que tú para mí los adoro los bendigo los quiero y gracias por sacar tiempo para dedicarme su su belleza su bondad su calidez y por llenar mi corazón de palabras bonitas que las guardo aquí y aquí las dejo esas que tienen que salir cuando se necesitan muchísimas gracias los quiero y les prometo que voy a tratar de responderles a todos de devolverles un mensajito a todos muchísimas gracias besos bendiciones y abrazos y que tengan un feliz fin de semana no los quiero chao